Hola a todos, el lotero, el lotera. En este vídeo vamos a hacer una entrevista en la sesión el lotero youtubero al amigo Alejandro que lo conoceréis por aquí por youtube como Consuelo. Consuelo empezó su canal para participar en el CMSC creo que 2022 y bueno aquí tenemos su canal, lo he dejado aquí abierto. Aquí vemos los vídeos que él ha ido publicando, la mayoría son de participación en el campeonato y luego pues tiene algunos de su época posterior de competición en club. Como es uno de los afectados por el tema este de las inundaciones, él es de Paiporta, él tiene un negocio que es Bicicleta González que se ha echado a perder totalmente, entonces pues estuve hablando con él de hacer este vídeo y el beneficio que pueda generar pues que vaya para su arranque, cuando estuve un nuevo arranque, ya que se le ha echado un poquito a perder aquello. Y bueno espero que este vídeo se difunda mucho y que así podamos conocer un poquito más a Alejandro. ¡Arrancamos! Pues vamos a comenzar la entrevista preguntando a Alejandro de dónde le viene su afición al slot. Muy buenas, soy Alejandro, como ya me ha presentado Paco. Pues nada, mi afición al slot empezó para ya después de la pandemia más o menos. Yo ya tenía un escalestri, ¿vale? Que me lo compré ya hace algún tiempo, pero no, lo típico, que lo compras y lo guardas. Y en la época de la pandemia, como teníamos tanto tiempo, pues de vez en cuando lo se acaba y con los chiquillos que tengo un hijo y una hija, hacíamos competiciones, hacíamos carreras a cinco minutos, a ver cuántas vueltas hacíamos de más y llegaban las peleas, que tú más recogías el coche más rápido, lo típico, pero bueno, así empezó todo realmente. Luego también con el tema de YouTube, pues lo tenemos todo mucho más a mano que anteriormente, hace unos años, cuando no existía todo esto de las redes sociales y todo esto. La siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a participar en el CMSC? Que yo entiendo que tú antes habías competido por la buena preparación que le hacías a tus coches, ¿no? Cuéntame un poquito. Lo que me motivó a participar en el CMSC, lo que he dicho de YouTube, teníamos tiempo, prácticamente todo el día, yo no podía trabajar, y empiezas a ver vídeos y dices, hostia, voy a montarme yo el circuito y voy a probar, me creé un canal pequeñito, que al final realmente son vídeos del campeonato, prácticamente, y nada, empecé a correr y no se me daba mal, la verdad, de preparar coches tenía idea de vídeos, nada más, solo vídeos, no había preparado nunca un coche, a base de vídeos de, sobre todo, de Paco, que empecé fue uno de los primeros, de Teller de Slot, Juanmi, de Garaje Slot, ¿qué más? Víctor Maiden, sobre todo, también a los que más veía, de estas y varios vídeos que salían por ahí, pues de preparaciones, de coches de Scalestri, y así es como fui aprendiendo, ¿no? Luego ya, gracias al CMSC, conocí a Paco, me invitaron a su canal de WhatsApp, que hay una gente espectacular, y la verdad que he ido aprendiendo mucho, pues entre todos nos hemos ayudado, luego, por ejemplo, un canal que no quiero olvidarme es Ramón, de Slot Channel, que es, lo conozco personalmente, es una persona encantadora, y te enseña mucho los vídeos, la verdad que el tío es un fenómeno. Tras tus participaciones en el CMSC, cuéntame un poco, ¿qué es lo que te motivó a empezar a participar en competiciones de club? Lo que me motivó competir en clubs, tengo un amigo, mi amigo Roberto, que siempre ha sido un multijobby, le he llamado, caza, pesca, slot, radiocontrol, de todo, vamos, de todo, todo lo que puede ser un hobby, él lo tiene. Y me decía, apúntate a un club, apúntate a un club, y al final me compré, la absurdez, me compré un Mercedes de Slotit, el DTM, el amarillo Promark, ¿vale? Y estuve mirando de, lo usaba en casa, pero claro, en casa mi circuito es muy limitado, al final son 2 metros 40 por uno, no tengo más, no tengo más espacio tampoco. Y fue, estuve mirando donde, por aquí, por mi zona, donde corrían con DTM, y casualmente encontré el club que estoy ahora, que es el club Escalestria Musafes, que corren en digital, yo de digital no tenía ni idea, ni idea. Nada, quedé con el, el Prezi, digamos, con Román, y me estuvo enseñando las instalaciones, me enseñó cómo tenía que instalar el chip, y ya me apunté a la primera carrera que hacía, donde estaban corriendo la temporada, una acogida espectacular, unos grandes compañeros, y así empecé, me enganché ahí con el DTM, luego ya el GT, preparas un coche, preparas otro, y ahí va, ahí funcionábamos. Hasta donde yo sé, tu hijo también está metido en el tema de competición de club, y por lo que sé, es bueno. Cuéntame un poquito sobre eso, sobre su afición. Mi chiquillo, pues lo típico, la mujer, me voy a apuntar a un club, te tienes que llevar a tu hijo, pero mi chiquillo ya en casa, ya lo, ya le daba. En el club, bueno, el chiquillo se defiende, va a hacer 10 años ahora, es rápido dentro de sus posibilidades, el problema que tiene es que se calienta, porque en digital corremos en dos carriles, con cruces para poder adelantar, y siempre lo estoy insistiendo, no te piques, no te piques. Y cuando se pica es cuando se sale, si va a su ritmo, él más o menos, bueno, suele quedar de los últimos, al final, no se trata de ser, no que sea ser más lento, pero que lo hacemos más rápido. Es lo que pasa siempre. Pero bueno, se defiende, se lo pasa bien, se viene, solemos correr los viernes por la noche, semana sí, semana no, vamos alternando categoría de TMI y GT este año, el año que viene es GT y Grupo C. Y nada, se lo pasa bien, la verdad que, bien, le va dando al mando, poquito a poco va aprendiendo, va aprendiendo, no tiene más misterio, esto es practicar, practicar y algún día entre semana que nos podemos escapar después de trabajar y nos vamos a ir al club y... Y a darle un ratillo, no tiene más misterio. Y Alejandro, cuéntame un poquito si tú crees que el slot tiene futuro en las nuevas generaciones. El slot, el futuro de las nuevas generaciones, si no ponemos de nuestra parte, no, no. Yo, por ejemplo, en mi trabajo a veces entran chicos de práctica, son chavales de 16, 17, 18 años, y salen conversaciones estas de los Alestri y cosas de estas y no saben de lo que le estás hablando, no saben de qué va todo esto. En el club nuestro hay un compañero, Gilo, que tiene un... Su chiquillo viene de vez en cuando, su chiquillo creo que tiene 5 o 6 años, y el chiquillo, pues eso, ahí está la pista, y uno más. Mi chiquillo y Jaime, que trae ya a su hijo a Xavi, que ya creo que tiene 11 o 12 años, y ya también, pues, le vas inculcando un poquito tanto en casa como en el club. Al final, el año pasado, por ejemplo, ahora que estamos a vísparas de foros lote, el año pasado que estuve yo en foros lote también, voy a intentar ir este año también, si puede ser, había muchos niños, sobre todo en la zona de la pista de escalestre y escaleauto que montaron para probar, había muchos niños, la verdad que... Futuro, lo que comento, si hay los padres, queremos, sí, pero por su propio pie, lo veo muy difícil, y con eso que he hablado antes, con el acceso que hay a internet, a YouTube, a vídeos, todo tipo de tutoriales, lo veo difícil, lo veo difícil, si los adultos no lo hacemos, yo creo que no. Ahora háblame un poquito sobre tu negocio, Bicicleta González. Bueno, como ha comentado Paco, mi negocio es Bicicleta González, en Paiporta, es uno de los pueblos más afectados de esta dana que hubo, pues nada. Yo mi tienda, inicié en 2014, llevo 10 años ya, estaba en otra localidad, yo soy de aquí de Paiporta, de toda la vida, estaba en otra localidad, en Chiribella, lo típico, que estás con un socio, y al final cada uno tira para un lado, y decidimos separarnos, y yo me vine a mi pueblo. Había una tienda aquí, pero que no, la gente no estaba muy contenta, y decidí montar aquí. Y bueno, ahí voy tirando bien, tengo un taller, algo de venta de bicis, me dedico más exclusivamente al taller. Al estar ahora mismo solo, faena nos falta, al final, quieras que no, la gente en el mismo pueblo se mueve, y eso, por suerte puedo dar gracias a todos que voy funcionando, y nada, y seguimos para adelante, al final hay que traer un jornal a la casa, no nos queda otra. Yo sé que el altavoz que te estoy dando, no es muy grande, pero como todo suma, pues me gustaría que terminases el vídeo, tomándote todo el tiempo que tú quieras, para comentar lo que tú creas necesario, así que todo tuyo. A ver, Paco, sé que un altavoz, sí, está claro, pero a ver, toda ayuda es buena en el tema de que se sepa todo lo que está pasando. Aquí concretamente en Paiporta, que yo es lo que veo, tenemos muy límite a los movimientos, ¿vale? En Paiporta, no quiero ser más catastrófico que nadie, yo sé que todo el mundo lo ha padecido, en esta zona, Paiporta no queda ni un solo local, entero, ni un comercio. Ahora, las farmacias sí que han dado un poquito más de prisa en montar, pues el tema de los medicamentos es algo ya de primera necesidad, y algún barecito que está abriendo, que a lo mejor no ha sido muy afectado, pero lo que es en general, el 98% de los comercios no existen, realmente están, yo estoy en obras en el mío, un amigo mío que tiene un taller de coches lo mismo, el taller arrasado, el mío igual, el mío estuvo un metro veinte de agua dentro del local, y bueno, fango, todo lo que me rompe puertas, persianas como a todos, y nada, si esto no llega a ser por toda la gente que viene de fuera, vale, que sigan militares, casualmente yo aquí, junto aquí a mi casa, tengo un colegio, que es una base de la UME, están la UME y los militares, el ejército de aire, están aquí, sí, están ayudando mucho, pero la gran ayuda ha sido de la gente que ha venido de fuera, voluntarios de todas las partes de España, no sabría decirte, en mi tienda estuvo un chaval, vino unos vecinos míos con sus hijos, que son del pueblo de al lado de Picaña, que también fue afectado, no fue tanto, pero también lo fue, y se nos añadió con nosotros un chico, un chaval, tenía 23 años creo que me dijo, que vino de Lleida, solo, que estaba durmiendo en su coche, en Valencia, que se iban andando todos los días, y se iba con el coche a la playa, a dormir en un saco de dormir dentro del coche, aquí justo al lado de casa, tenemos que dormían, le trajimos aquí a nuestra zona, para que pudiera dormir aquí en el colegio, que tenían duchas y todo, o sea, es algo, no lo sé, insólito, decíamos lo que siempre se ha hablado, si estos jóvenes nos tienen que pagar la jubilación, no tenemos claro, pero doy por hecho que la tenemos asegurada con esta gente, si trabajan así, lo vamos a tener asegurado, que más decir, estamos ahora con este vídeo, pues han pasado unos 20 días, yo sigo sin mi persiana, sin mi puerta, hasta que no tenga la presa en la puerta no puedo, pero bueno, esto va despacio, ya lo tengo todo claro, no puedo trabajar dentro de la tienda, lógicamente, ni hacer las obras que tengo que hacer, pero seguimos muy, muy mal, muy, muy mal, el alcantarillado está obstruido totalmente, han dicho que por favor no se saquen nada de los garajes, de las comunidades, de fango, suciedad, porque es que no dan, no hay más hueco, vehículos, a ver, el Paiporta es una población de unos 28.000, 29.000 habitantes, no es una población pequeña, no está, está bien, ya tiene su tamaño, con el tema coches, yo no sé, pero, me atrevo a decirte que, 10.000 coches, o más, se han ido a la chatarra, se han ido a la chatarra, yo, los dos coches que tengo, uno se ha ahogado, vale, le entró agua al motor, fango por dentro y agua, y el otro, entró agua, pero arranca, lo típico, los coches ahora un poco, moderno tampoco es, tiene ya unos 16, 18 años, pero bueno, tantos sensores, titiditos, luces, pero bueno, lo estuvo mirando un amigo mío que es mecánico, y que es salvable, la verdad, dentro de lo malo, es salvable, pero ya te digo que, en lo material, es un desastre, monumental, monumental, yo el primer día, que todo esto pasó, bueno, mejor dicho, la primera noche, que pasó, yo me fui a mi negocio, a las 2 de la mañana, con un vecino, y yo vivo a 800 metros de mi negocio, me costó una hora y media llegar, a mi negocio, la destrucción que había era, abrumadora, yo cuando hablo con gente de fuera, lo digo, esto, si no lo ves, lo que se ve en la televisión, es un 10% de lo que es la realidad, las calles siguen con barro, no, lo que había antes, se nota que se está haciendo trabajo, estamos ayudando todo lo que se puede, en algún amigo el garaje, el taller, vamos así, al final vamos a salto de matas, oye, me hace falta esto, me hace falta lo otro, vas por la calle, la gente te ofrece comida, te ofrece si necesitas ayuda, si te ven limpiando, yo que sé, el patio, oye, necesitas ayuda, y se unen a ti, por esa parte, la verdad que perfecto, todo perfecto, pero bueno, no me quiero alargar mucho tampoco, saldremos, no nos queda otra, saldremos, y con tiempo, y no hay más, es así como va a funcionar, hay gente que se piensa que esto va a ser cuestión de un mes, dos meses, esto va a ir para muy largo, de hecho, el metro, aquí el tren, estuvieron derribando el puente hace un par de días, han dicho que hasta dentro de 5, 6, 7 meses, no va a estar activo el metro, aquí es un pueblo que se mueve mucho por el metro, porque estamos a 8 kilómetros, 6, 8 kilómetros de Valencia, y ya no solo Valencia, otros pueblos que están hacia Torrente, que también ha sido afectado, pueblos más para allá, que no hay línea de metro, están comunicados por ese tema, por suerte nos han puesto unas autobuses lanzaderas, de la comunidad de Madrid, para poder acercarnos a Valencia, y ahí ya movernos con los autobuses de allí, o ir andando donde tengamos que ir, pero bueno, de todo se sale, y mientras sea material, para eso están los seguros, quien tenga que estar, eso ya ni lo sé, al final, ya veremos, a ver, el problema es la gente que ha fallecido, ahí ya no podemos recuperar nada, me digo, los primeros días, esto fue desolador, y nada, y nada, saldremos adelante, así que nada, muchas gracias Paco, muchas gracias por este vídeo, un saludo a todos, y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.